¡Muchas felicidades, Andrew! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!